Mi nombre es Juan Agustín Yarkariet, soy fundador de Alto Valle Comercializadora, el Hub de Compras de la Patagonia. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de mercados asociativos. Lo que nosotros permitimos mediante este modelo es poder unificar tanto las necesidades como la demanda de las distintas pymes de la región para poder acceder a la contratación de servicios o adquisición de productos mediante condiciones comerciales más favorables de los que una empresa de por sí sola podría conseguirlos. Mediante el asociativismo nosotros logramos tanto ofertas más competitivas, logísticas y también condiciones de pago que permiten y facilitan el acceso a las distintas pymes y el desarrollo también de la cadena de valor local. La idea surge a partir de la experiencia de ver a nuestras madres organizándose junto a otras madres del barrio y con otras madres de las escuelas para poder hacer frente a la economía y entre ellas se organizaban y compraban útiles de manera conjunta o también los bolsones de comida y después se los repartían pudiendo acceder a mejores precios de los que por sí solas podrían haber conseguido tanto para las gomas o los fideos o insumos en general. El emprendimiento lo llevamos adelante con dos socios más con quienes nos encargamos de las cuestiones operativas comerciales como así también las legales y las contables. Para nosotros haber formado parte del Top 15 Emprendedor fue una experiencia muy enriquecedora. Si bien nosotros teníamos en claro cuál era el modelo de negocio que queríamos desarrollar nos faltaba muchísima madurez organizativa a la cual la pudimos adquirir como también poder determinar cuál era la visión y la misión de nuestro negocio a partir de los aportes que nos brindaron los distintos profesionales tanto para poder expresar y explicar claramente en qué consistía lo que nosotros estábamos desarrollando como para también así abrir nuevas ventanas de vinculación con otros emprendedores locales y con la industria en términos generales. Este proceso de formación al cual nosotros hemos accedido sobre todo en lo personal por parte de lo que es el Centro PyME de Neu y también por el soporte que nos ha brindado Shell es muy importante porque como PyME el principal obstáculo que tenemos es el conjunto de conocimientos y experiencias con el cual nosotros contamos. El andamiaje que nos aportan los profesionales y este tipo de programas no tiene comparación, no solamente que es enriquecedor por los conceptos los cuales nosotros aprendemos acá, sino porque también aprendemos a vincularnos de otra forma con las entidades las cuales nos pueden seguir dando capacitación y también aprendemos a vincularnos con empresas de envergadura como es en este caso Shell las cuales nosotros previo a esta capacitación no teníamos ni siquiera una experiencia o una forma de poder contactarnos.